La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, pone a disposición de las autoridades sanitarias los salones de sus establecimientos para que sirvan como grandes centros de vacunación. Se trata de una iniciativa solidaria que desde la patronal llevan a cabo porque entienden que algunas poblaciones pueden carecer de lugares amplios y seguros para llevar a cabo estos procesos de inmunización contra el coronavirus. La Asociación cuenta con hoteles adheridos en 31 municipios de la provincia de Málaga.